Baby ¿Pa' qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca Y ahora, ¿qué te importa? Ah, sí Aún no lo creo, ento en poco tiempo y a veces otra boca De malas Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspiras